El iceberg D-30A chocó contra una isla de pingüinos en la Antártida. La NASA capturó el momento del impacto y posterior alejamiento de la isla. Las 100.000 parejas de pingüinos de la isla corrieron suerte, pues si el iceberg se hubiera quedado ahí, no habrían podido buscar alimento. UNO TV, información útil.